Ahorita voy a comer kimchi mandú con kimchi. ¿Es raro? ¿100 gramos es esto? Pero sí, es caro. No es caro. Yo en el mercado, una vez voy a comprar carne, pagué 7000 won, 7000 won por 100 gramos. Aquí hay 화장실? Siempre. En Corea en todas partes hay 화장실. Sí, y voy a dar un tip. Mira. Un pipí. No, no pipí. Mira. Una información. Ya. Hasta Ichin, 2 pisos. Ah, 2 pisos. Sí. Tiene contraseña. Ti, 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 ti. Normalmente. Pero 4, más 5, 6, 7 pisos no tiene. Oh. Entonces ustedes pueden... Podemos hacer pipí. Sí. O caca. Bueno. No. No, no. No. No, no. Mira amigos. Este es Nandemun. El nombre es Tsungremun. Este es Números 1... tu patrimonio cultural si de corea si de corea antes un loco coreano da fuego aquí en serio y por eso todo es otra vez hacen hacen otra vez lo tuvieron que hacer de nuevo porque alguien lo incendió pero no tan tiempo cuando 22 años no pude olvidarlo, no puedo recordarlo bien, pero tuvo bueno el cumpleaños el cumpleaños se ve rico tecito ¿como? tecito ¿tetita? ¿cha? ah, ¿cha? es alcohol para mí te te quiero comer algo pero no hay comida ¿de dónde está solo para vender ropa? mira no, pero que rico quiero mucho mira que rico es esto quiero ahorita pero no podemos comer acá, ¿no? si, porque tienes que gastar tu dinero todo el guanjang el guanjang mercado es el mejor para comer sí mira, nos encontramos aquí español ropa usada ropa usada ropa usada no, no imaginaba encontrar español aquí aprendí una nueva palabra ropa usada ropa usada ropa usada ya usa ¿verdad? otra chama mucho ¿man el emp Hotel ¿pues de que son el empanada? son de quimche y de carne yo de quimche y de carne es такая vamos a pedir dos de quimche y de carne dos de quimche y los de carne quimche głęHz ¡Quinchi y manche! Ellos van a darme el kimchi Este es loco, es kimchi. Este es carne. ¿Carne de qué? ¿De cerdo, no? Sí, cerdo. Mandú como empanada de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, pero al vapor. ¿Cómo? Aquí son al vapor. ¿Qué? Al vapor se cocina por agua, por vapor. Agua, cuando es muy caliente, se llama vapor. Empanada de carne. Tienes que comer con soya, salsa soya. Empanada de kimchi. ¿No es caliente? Tienes cerdo de kimchi, mira. Estoy feliz. ¿Ahorita? Sí. ¿Cómo puedes comer bien? Es muy caliente, ¿no? Creo que no eres coreano. ¿Caliente? No, eres coreano. Soy coreano. Pero es muy caliente. Ella puede comer bien comida caliente, pero yo no. Pero ella no puede comer comida picante. Mira, yo puedo bañarme con agua muy caliente y comer comida muy caliente. ¿Cuál es mejor para ti? ¿Kimchi o cookie? ¿Kimchi? Sí. No. Porque tiene como chapche. Mi favorito es kimchi. ¿Kimchi es mejor para mí? Uy, aquí no podemos hablar cosas. Porque soy real. Ahora, voy a comer kimchi mandú con kimchi. ¿Es claro? Sí, un poco sí. Porque yo vi en un internet, los extranjeros no pueden entender bien porque los coreanos comen sopa de kimchi. Arroz con kimchi. ¿Kimchi bucumbap? Es como por ejemplo, te dicen, ¿qué vamos a comer? ¿Kimchi bucumbap? ¿Y con qué lo vamos a acompañar? ¿Con kimchi? Porque todo es kimchi aquí. Entonces es claro. ¿Verdad? ¿Más rico? A ver, vamos a probar. Vamos a probar la empanada de kimchi como kimchi. No. Agarrar. No, no. Todavía tú piensas es claro. No, no. Como comer más. ella está cansada muy cansada sí ahorita está preparando para vender las cosas porque era muy temprano era muy temprano cuando 11 pero ya estamos llenos sí sí ahorita que horas las una o las dos dos las dos quiero comer pero como última cosa voy a hacer es que no quiero mostrarles miren la comida callejera que llegó a flambe quiero comer brocheta de pulpo te gusta pulpo no me gusta pero quiero comer pulpo no te gusta mario mario se ve picante esta bien sí gracias bolcheta de pulpo oi igual está rico es un poco raro para mí, no te gusta Maris, pero el salsa es muy rico así que vamos a dejar el vídeo hasta aquí cierto porque ya comimos mucho fuimos a muchos lugares y me duele la pierna ¿vas a cortar? ¿no más? sí, pero estamos muy llenos, no podemos comer más pero quiero comer el Tocokie, pues ahorita estoy pensando para comer el Tocokie no, vamos a guardar energía para el próximo vídeo ¿sí o no? bye bye amigos, hasta luego también tú necesitas ejercitar sí, hasta aquí hoy día el vídeo, así que eso chicos, si les gustó el vídeo suscríbanse al canal de Han porque va a estar subiendo vídeo más seguido así que suscríbanse, denle like, dejen un comentario y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando Han suba un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo bye bye, hasta el vídeo de Nicole no, todavía no voy a terminar porque quiero conversar algo ¿cómo se siente aquí en Myeongdong? porque yo pienso así la comida de Myeongdong es más bonita pero pequeño y caro, cara pero aquí no tan barato pero más barato que Myeongdong y más grande y más rico ¿cuál te gusta más? yo creo que aquí si quieren comer comida coreana vengan aquí pero creo que mejor sería el market que vimos antes ¿cómo se llamaba? Hwangjangshijang sí ese veía mucho más rico entonces otro día vamos a ir a Hwangjangshijang para gastar dinero manual y voy a comer tohokis en Hwangjangshijang, ¿yo puedo? sí, ahí sí puedes sí vámonos bye bye